Luego de dos años de restricciones por la pandemia, en el Pueblito, municipio de Corregidora, los feligreses salieron a las calles para celebrar la festividad a San Francisco de Asís, santo patrono de la parroquia y de la Orden Franciscana del Santuario de la Virgen del Pueblito. Con novenario, paseo del tradicional gallo y la solemne misa presidida por el señor obispo Fidencio López Plaza, fue como se conmemora el fallecimiento de San Francisco. La iglesia fue nombrada parroquia desde 1720. Con la llegada de los franciscanos, se fue formando en su ideología, teniéndolo así como su patrono. Al término de la Eucaristía, la verbena popular no faltó, pues año con año las corporaciones y asociaciones de la parroquia se reúnen para compartir los alimentos. Por la noche, se realizó un recorrido con la imagen del santo, culminando en el jardín principal, donde la pirotecnia y el castillo volvieron a hacerse presentes, cerrando así la celebración grande en la parroquia del pueblito. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.